Big style in the world, en la monarquía, master, bombo, gangster, el flex y diga en fusión, la fanía más linda del planeta entero. Yo, listen up. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Baby, yes, yes, yes. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Yes, yes, yes. Baby, yes, yes. Desde que te he conocido yo vivo tan feliz. Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existe una melodía Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría hasta hoy en día Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Tú me haces soñar y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby, tú Que me sueles llenar, eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas la falta que me haces Cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Ay, nena, rosa del cuento 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 te quiero Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti Siento en mi piel Tus manos acariciándome Me gustó y no te encuentro Amor Es que hoy yo vivo extrañándote Tengo un amor Que solo se atenten en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Eres mi cielo, eres mi luz Eres mi despertar A ti te entrego todo Si miras atrás Cause it's all about you And you feel your baby Cause it's a tendency That this was the best thing to be Abrázame El tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Amándote Besándote y te besándome Descubro que estoy sintiendo bien Quiero morir y amarte otra vez Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz Quiero hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que habita en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me llevan volando hasta ti Como les digo al corazón Que ya no esté más contigo Sintiendo caricias tuyas Si en verdad no estás conmigo Cierro los ojos y te veo Me refugio en tu recuerdo Y a la vez que pase el tiempo Me da miedo Pérdelo mi corazón Se la aprieta Desde el día en que tú te fuiste Y tú le cansaron Cuando en verdad estás muy triste Te quiero Sabes que de verdad yo volveré a amarte Te quiero Sabes que siempre viviré Pa' recordarte Tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Y es que Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Tengo un amor Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti 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 Gracias por ver el video